que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de mega aquarium para el disfrute de todos vosotros pues nada estábamos expandiendo de hecho a lo ancho a lo ancho nuestro acuario y la verdad es que bastante contentos de momento vamos a atender un poco a las necesidades de los clientes este se está meando este se está en fin vamos a atender un poquito para lo cual pues bueno en principio lo vamos a hacer es poner tenemos un servicio que en medio vamos a poner otro aquí y otro aquí ya de cara a la futura expansión a esa zona aunque también aquí tienen uno a ver a ver qué a ver cuánto dan a ver que abarcan mejor dicho frank habla con propiedad mira veis este está dando morida lo debo que si no hasta aquí pues sí quizá lo suyo sería tal que por aquí para que por aquí y el que se esté meando por aquí pues la cagado pero sí podríamos poner aquí un conjunto de hecho me parece buena idea ya podremos si eso hay que moverlo no hay que moverlo porque no expandamos más hacia allá o hacia atrás yo creo que esto terminaremos por expandirlo aquí también es cuadrarlo un poco no ver y meter más tanquecitos por aquí no sé no se me parece también bonito la entrada así y obligarles un poco a que vean esta maravilla a la entrada de esos tanques profundos están bajo tierra tan sumergido como podéis ver sumergidos bueno me habéis entendido pero si voy a hacer un conjunto un conjunto además de una manera un tanto bueno se me ha ocurrido así que no no prometo nada vale papelera aquí vendría papelera en máquina de comida máquina de alimentos y por cuadrarlo un poco no puede dejar así y queda cuadrado vale separado eso es y ahí vendría el baño y aquí vamos a hacer idem de lo mismo a ver más o menos por aquí por aquí y por aquí 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 baño 1 2 y 3 no sé que lo podía poner a la pared pero viendo lo feo que quedan por el lateral tú eeeh se me ha ocurrido hacerlo así vamos a darle al play lo que pasa es que no quiero que es que están ahora mismo bastante jodidos todos vale una de comida una de comida eh no frank una hemos puesto bebida perdón chocolatinas no eso la vamos a mover una papelera en medio vale vente para acá conmigo papi ahí eeeh de todas formas a esta parte no abarcamos con esas máquinas eh si con los paños que no habrá que poner más pero no abarcamos entonces a lo mejor en esta pared no embutidos eeeh embutidos je pero ponemos algunos eeeh lo que sí es cierto es que estos bancos acolchados los vamos a mover vamos a atender hoy a las necesidades de un poco de los clientes también por qué no eeeh yo creo que es necesario y el tema de las flechas del suelo también vamos a ver vale aquí vendría un que te dije vale aquí vendría un que te dije eeeh una papelerita no me tiren las cosas por ahí tío abarca un poco las papeleras eh vamos a tener que poner más de una al principio vamos a hacer esto ya veremos después como como le ponemos al niño pero ahora mismo vamos a hacer esto así esto llega hasta ahí veis vale y aquí vamos a hacer tres cuartos de lo mismo una en medio vale esta realmente aquí abarcaría eh más mejor esa la vamos a mover vale otra aquí y otra aquí vale y esta de aquí la movemos que si no me van a tirar todas las cosas aquí en la esquinita esta eeeh nuestra gente para que entre a limpiar baño y salir a limpiar baño y demás convendría ¿verdad? ponerle también puertecita por aquí aunque tienen una por este lado pero bueno eeeh yo creo que si yo creo que si me parece me parece óptimo que bien habla Frank me parece óptimo de hecho es ponérsela por aquí venga va no espérate Frank si no quitamos esto mal asunto esto lo vamos a echar para atrás porque ahí está haciendo de bien poco y ganamos ahí una pared también vale la gente bueno pues que entre un poquito así al baño tampoco pasa nada vale e iría lo que hemos dicho esto ciérramelo aquí esto ciérramelo aquí perfecto tenemos salida por aquí para limpiar esos baños perfecto tíos perfecto y ponemos esas puertas que hablábamos una ahí y otra ahí ok ya más o menos le estamos dando a la gente lo que va necesitando vale estos bancos lo que hemos dicho son de pared así que nos los vamos a llevar eeeh pues uno aquí vale igual que hemos hecho este dártelo para acá dale la vuelta vale eeeh este en principio en principio en principio me parece que has dicho en principio Frank vale aquí hay mucho banco de hecho seguramente estén sobrando bancos nos podemos llevar a otro lado aprovecharlos vale pero este lo que vamos a ir y lo traemos tal que por aquí aunque aquí vamos a poner a ponerlo ahora mismo aquí vale y aquí vamos a poner uno de estos dobles como ya hemos hecho aquí esta es la distancia no te has venido uno más bueno más vale que eso sobre que no que eso falte eeeh vale perfecto tío ya ya y aquí sobran bancos porque este para que nos entendamos está dando todo esto este está dando todo esto yo creo que se solaparían eeeh si yo creo que estos dos bancos sobran y aquí está claro que va uno vale vamos a traerlos ahora mismo tal que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí que es al lado del baño uno para acá y el otro vamos a ponerlo ahora mismo aquí este lo quitamos de aquí también lo pondremos aquí sobra es decir nos sobran ahora mismo bancos pero estos eeeh ya digo son de pareja así que nos los llevaremos a poquito a poco a su sitio a su respectivo sitio vale me lo hago en cualquier lado ahí mismo y aquí en medio vamos a colocar esto que desde aquí va a abarcar todo el pasillo incluso podríamos poner dos uno aquí en los tanques yo creo que quedaría más bonito y otro aquí para que el que quiera pues comer sentado ahí o echarse un relax pueda aquí también podríamos meter otro en medio porque estos bancos es como que los tanques en los tanques no sé si lo habéis visto cuando mira voy a mover este para que lo veáis eeeh como que le paran ¿no? o no no tengo muy claro este llegaría hasta ahí y este habría que moverlo optimizando espacios tío vale aquí sí así sí que no hay problema moviéndolo uno más para acá y además lo centramos en el tanque vale ahí podemos poner más cosas para ganar más estrellas más cosas bonitas pero bueno vamos a vamos a ir dándole al play yo creo que bueno nena tú ya tienes donde mear ya hemos cumplido un poco con el tema eeeh este pez está ya adulto o no está adulto a ver tenemos aquí cierva coral ha crecido vale pez vaca 3 ha crecido cierva coral y el pez unicornio ha crecido ya es 18 te quedas eeeh que por ahí está míralo es enorme es enorme vale pues este realmente para lo que lo queríamos ya acordaros era para cumplir eeeh una de las misiones esta misión cierva coral píllala ponla aquí y nos endiñan eeeh artia varela 6 vale perfecto y las artia varela que más endiñan ¿dónde están? ah que las tengo que coger de vele 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 las tengo que coger de aquí ¿no? ¿cómo va esto? la he echado un poquito para atrás si una dos a ver pausa porque tres cuatro cinco seis oh ¿cuánto me han dado? siete vale y lo único que le faltaría sería comida vale con eso cumplimos what ¿por qué refleja así el agua? tío lo entendería si tuviera los focos pero si no 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 lo entiendo muy bien vale nos haría falta esto lo podemos vender ahora mismo no tenemos ninguno que coma crustáceo lo digo porque realmente todo eso entiendo entiendo cuidado que el juego son cosas que contemplan como mantenimiento esto comen pequeños krill o pequeñas gambitas en español se le llama de otra manera nosotros yo tenía de eso también y eran en pastillas también se le echa de comer a los discos ¿eh? este la krill esta se le echa de comer a los discos son como mini gambitas que además vienen en alimento congelado ¿vale? en pastillas congeladas se le pone como una cubetita se va atemperando el agua y va soltando esas pequeñas mini gambitas para estos tipos de peces no me acuerdo el nombre ahora tú la memoria que tengo pero sí a ver para los peces discos para sí los peces discos sí se usa mucho ahí hablamos de peces de agua dulce bueno son mini gambitas vamos a ponerle eso es el contenedor de krill bueno peces de banco diferente what y no me lo das por qué esto hay que repararlo ¿qué pasa? what's up a lo mejor porque no tienen la calidad de agua suficiente porque esto no puede tener ahora la calidad de agua suficiente pero raro que no me esté dando problema de agua ahí va el tío echarle krill what se están averiando todas vamos a contratar a más personal de mantenimiento tienda de regalos ya mismo tendremos que tengan mantenimiento mira dos de mantenimiento mira lo que pasa es que esto no es más fácil de mira 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 vente con papi eh nico venga nico eh podríamos empezar a organizar por zonas también gestionar el personal que hasta ahora no lo hemos hecho what que tenemos tres personas nada más para todo esto no si claro si está como está en todas partes crear zonas nuevas se puede ir creando zonas los talentos que tiene y demás pero en principio vamos a ver en principio si haremos lo de la zona eh alguien que se encargue de la zona central esta otro que va a ser que sepa de mantenimiento se va a encargar de esto y de esto otro que se encargue ya ya vamos a ir viéndolo ahora por zonas también pero eh lo que me ha dado sombrao claro que no tenemos gente tío conversación vamos mira estamos desbloqueando el tema de Penélope con nosotros vale ya somos cuatro vale pues tenemos poca gente para como íbamos creciendo claro realmente son cuatro tanques lo que estamos manteniendo estos todavía no están operativos te los vamos a echar ya eh anda por lo menos el de medusas tú de dónde vienes vale este tanque no está ok le faltaría temperatura pero le falta temperatura por esto vale a ver si ya me lo da por bueno tío a este a veces le falta también temperatura esto no no he terminado de entenderlo eh no hay información ni no hay información ninguna tío vamos a ver aquí tenemos pez de banco aquí tenemos uno que me lo da por bueno aquí tenemos otro y aquí tenemos otro mira ya he reparado eso esto está un poco falto de temperatura podemos poner otro combi aquí para que curarnos en salud y este combi de hecho para el tema de los pasos no por aquí no tienen que pasar tampoco mucho eh elige una habilidad para eh quien eres Isa Isa es buena en alimentación y limpieza aprender tiene el regalo aprender conversación aprender mantenimiento que empieza a aprender mantenimiento ¿no? bueno es que si no subimos vale vamos a darle alimentación si no subimos después hay peces que necesitan X vale esto de lo me lo tenía que haber dado ya a ver y si nos metemos todos en el mismo tanque tío es que no sé tú es que no estamos metidos todos en el mismo tanque a ver estos peces que problema tienen no se puede poner con otros que se alimentan de krill no tengo problema con eso vale vamos a hacer un un trapicheo y extraernos de aquí a cuatro no quieren luz vale desbloqueado mira esto es lo que digo yo el puesto de guía que lo vamos a hacer ya también esto nos vamos a traer a cuatro uno vale que va a estar además todo agobiado ahora mismo míralo porque ¡hey! otro que sube de level mantenimiento alimentación venga cuidado porque aquí no sé qué está pasando los veo todos en rojo ahora vamos a ver qué es lo que está pasando vale aquí aquí había dos bancos de peces claro me está contando estos dos bancos de peces vale 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 entiendo 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 perfectamente vale ¿cuánto llevamos? dos eso tiene aquí vale este cógelo pongo para acá vale ya llevamos tres no quiero meter mucho por el tema de la calidad de agua vale ya llevamos cuatro el tanque dos este ¿qué le pasa? la temperatura el tanque dos es este pero ¿por qué? amigo espérate mira esto joder porque habré tocado donde no tengo que tocar seguramente este si lo rotamos casi que mejor ¿no? porque dejará pasar y aquí para que no pase lo mismo vamos a hacer vamos a comprar otro para un combinado para que aunque no sea necesario no tengamos problema ninguno en ese aspecto vale ahora sí si yo meto aquí cuatro de estos a ver ¿aquí cuánto espacio hay? porque me lo puedo traer todos para acá no porque este no quería luz ¿no? es que es que no este le daba igual la luz ¿cuál era el que no quería luz? este este no quería luz vale me lo puedo traer todos para acá entonces a ver aquí a ver cierre ya estamos liados aquí tenemos cuatro cuatro y si yo cojo estos de aquí me los traigo aquí mira ya 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 del tirón ya del tirón tíos ya del tirón lo único que van a tener que venir a la comida aquí por donde me había entendido me había entendido vale y así podemos poner este de agua fría o hacer lo que nos dé la gana hermano está pidiendo verde que no entiendo entonces por aquí vale seis de siete tiene que estar de siete en siete es decir hay que llevárselos todos vale a ver la calidad de agua como se queda esperamos le hemos metido un filtro más yo espero que bien vale ya queda uno por ahí vale ahora estaría ya todo ok vale y aquí estos que quedan aquí no quieren luz es decir también tendrían que venir a este tanque o venir a este tanque pero este tanque recordad que aquí aquí uno que se comía a los grandotes a los grandotes grandotes así que estoy por a ver pero ya teníamos mira ves tenemos en el tanque dos tenemos aquí no aquí no hay problema porque tenemos lo que pasa que yo no sé si si se va a perjudicar mucho el agua ya está ya está full es decir que casi prefiero vender estos peces del tanque cuatro vale y dejarlo para otra cosa por no tener peces iguales digo vamos por ejemplo aquí podríamos meter en los peces famosos estos que dan un montonaco de no se le puede poner con peces león escorpión pero aquí tuvimos un problema yo metí estos dos pueden comerse o dañar peces de tamaño dos o menor o crustáceo necesita la habilidad para alimentar vamos a ver yo a ver si esto estuviera bien yo podría solo con peces león escorpión estos dos son peces león este es tamaño cinco no se lo puede comer ni crustáceo es decir que yo creo que vamos a ver vamos a ver si si nos vuelve a dar el mismo error que nos dio vamos a meter dos de cada que nos va a dar mucho vale a este le falta alimentación de mejillones vale pues le ponemos alimentación de mejillones pero tú que problema tenemos aquí un pedazo de pared linda además lo hemos agrandado ahora con el tema del no me gusta esto ¿verdad que no? de hecho la papelera podríamos quitar esto de aquí lo haremos igual en el otro lado meter esto aquí y esta papelera ahí vale yo creo que sí queda hasta mejor queda mejor ahí la papelerita mejillones para aquí para los amigos comen mejillones vamos sigamos así llenamos la pared vale ya tendríamos mejillones vale vamos a darle velocidad mientras no tenemos más cartas es decir que vamos a empezar a meter ya medusa nosotros estamos ganando 27.000 esto piden te viene un poquito para adelante esto me lo quitas esto me lo cierras aquí vale esto me lo mueves aquí vamos a meter un tanque de medusas ya pero vamos vamos a necesitar aquí temas fríos y vamos a necesitar más espacio con lo cual esto va a venir aquí 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 y esto va a venir aquí y destrozamos estas interiores bueno van devolviendo un dinerillo que no no está mal tú vale aquí vamos a meter pezos de agua fría en ambos lo digo porque es que me están saliendo nada más que peces de agua caliente tú en rango 5 tenemos todavía la estrella de mar de agua fría pues vamos a investigar esto y además si le investigamos más rapidito ya se me ha quitado esto tío la manía del tío es que aquí jugar a máxima velocidad es lo que tiene tú que hace unas cosas tío en el juego que no me gustan nada este espacio está muy desaprovechado podría cerrar completamente y aprovecharlo aquí pero bueno venga vamos a ver si metemos aquí medusas ya no tenemos medusas ¿por qué no tenemos medusas? no me jodas pues si las teníamos no tenemos medusas pues nada pues muy bonito todo muy bonito todo pues nada vamos al tanque grande este y necesitamos de igual manera aprovecharles el espacio pues aquí si vamos a necesitar un equipo potente para esto así que vamos a colocar así una parecita ahí iría la puerta vale esto viene aquí es lo que hablábamos antes que estaba desaprovechado así lo vamos a aprovechar mejor vale ahí vendría una puerta yo puedo eso es bueno es la papelera esta pónmela vale y me quitas bueno eso lo podemos dejar así tampoco pasa nada me quitas todo esto vale ya tenemos espacio más que suficiente para meter de hecho no haría falta ni una bomba grande hombre lo que pasa es que interesa la bomba grande porque me va a dar más espacios para colocar más cosas pero no por distancia no por distancia pero vamos puedo poner una bomba chica y después unas malas ponerle cosas aquí pegadas también vale peces de agua fría chicos pez cofre reticulado este cuidado con los corales pinta roja coliarga o celada este cuidado con los crustáceos y este cuidado con los animales que se vale vamos a empezar con los polipos que haces mirando el tanque no a ver si está en condiciones o que si está bien o no vale tenemos tres cartas tres cartas pez león ha crecido pez león colorado ha crecido y solicitud de observación vale para represento al consorcio de la vida oceánica tenemos fondos para financiar un estudio de observación y no sabemos cuáles de estos elegir el primero se centra en el comportamiento de la especie pez león este segundo se enfoca en la especie esponja tubular azul construye un tanque con dos peces león diferentes calidad de vamos a echarle un vistazo al del pez león ala ahí lo llevas vale pues nada mantener un poquito a los peces león que además están las dos clases aquí que tío ellos son adultos incluso bueno son adultos los los que yo llamo escorpiones oye por qué nada más que me sale dónde está el otro este se ascorre dónde estás ah estás por aquí para que te metí en la roca o algo vale 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 no 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 yo no digo nada yo no digo nada que después todo se sabe ok perfecto pues este ha sido que ni cantado tío pues tendría que la pared de atrás del tanque también tendría que poderse cambiar de color digo yo no una opinión vale hemos contestado contentado en este episodio de esta gente y empezamos a colocar como dicho vamos a poner unos chicos y pondremos aquí eh eh peces de agua fría vale si vamos a poner peces de agua fría vamos a necesitar mínimo los refrigeradores grandes que ya eh los tenemos a ver por qué me sale vale hace falta más enfriadores te cagas vale tenemos espacio y tenemos dinero así que vale y siempre me gusta poner por si uno se avería uno extra vale el tema frío lo tendríamos más que servido y ahora con una bomba pequeña que es lo que decía que no hacía falta una bomba grande vale eh lo que pasa que si va a llegar yo creo que llega eh tendría vamos a ver si llega si llega llega de chiripa pero llega vale ok perfecto esta es solo para un tanque esas cosas también tenedla en cuenta si yo meto aquí una de dos puedo estar dando con esa de dos vale a este tanque y a este tanque aquí de hecho seguramente pongamos una de dos que dé a los dos tanques sería absurdo tener dos hay mucho que reparar eh como como andamos de personal de reparación veo mucho por reparar a ver un skimmer un skimmer que puede venir aquí vale las bombas no suelen averiarse es decir que se pueden bloquear completamente de hecho si no se pudieran bloquear mal asunto a ver como colocaríamos vamos a meter un filtro potente ya de frío estaría guay y en principio todavía nos caben dos cosas más vamos a dejarlo así vamos a meter peces de agua fría a ver tendría que poderte esto decir pez de agua fría pez de agua caliente y separarte los tíos porque si no un abadejo cuidado con un abadejo se come a peces de tamaño 3 o inferior este cuidado se come a tamaño 2 o inferior son los dos bastante grandecitos este cuidado con los que se comen no un crustáceo y vale pues en principio un abadejo no tenemos la morena una maragota a ver más cosas de peces de agua fría y la estrella de mar un par de estrellitas de mar vale en principio me está pidiendo roca y me está pidiendo anguilas para comer vale rocas esto da 2 de roca esto da 5 de roca esto da 4 de rocas vale que me está sobrando me estaba pidiendo hueva perdón pero me está sobrando ahí ahora lo que sea y si tienen comida de la negra bueno me habéis entendido y vamos a meterle ahora comida de de qué de de anguilas y vamos a meter más personal porque con los tanques nuevos que estamos metiendo yo creo que va a ser más que necesario el de anguilas es este el amarillo este vale ya tendría perfecto echamos a andar y este bueno no me preocupa con lo suficiente yo creo que vamos a a cumplirlo bueno pues tenemos peces de agua fría tenemos dos tanques preparados para medusas veo que están reparándolo todo en principio bueno cuidado aquí este ah pero era por reparación vale no sé por qué me saca toda la información ahora de la comida que sí que hace falta que lleven esa comida pero vamos a ver vamos a meter más gente para alimentación porque es que veo aquí que tela marina este está reparando vale pero de alimentación me hace falta gente mantenimiento alimentación tienda de regalos alimentación mantenimiento alimentación y mantenimiento mira Ana es Ana no se hable más Ana quedas contratada y vamos a empezar también el episodio que viene ya al tema de zonificar yo creo que sí que teníamos que empezar un poco con el tema de zonificaciones y ahí tenemos esos peces de agua fría anda yo no soy indiscreto pero me lo has dejado limpio el baño vale perfecto perfecto chicos vamos que nos salimos subiendo de rango creo que hemos duplicado las estrellas en esta ocasión estamos investigando polipas nuevos estamos ganando dinero así que bueno cuidado aquí que pasa vale es un tema de vale pero esto es lo que hablábamos si meto otro combi pues por poco por poco porque los dos minutos fijaros es este tanque el que había que tener en condiciones si metemos otro combi potente nos curamos lo que pasa es que esto después me va a cerrar aquí el paso y este es el tema que yo no quería bueno me aguanten un poco mientras lo reparan este de hecho lo vamos a ir llevando para para acá para no tirar bueno también lo podemos lo vamos a usar a tu casa a tu casa o bueno espérate déjalo ahí no después se me va a olvidar vale vale le falta un un uno de calidad de agua tú tener el skimmer ahí el grandote a full pues señores y señores gracias por haberme acompañado nos vamos a colocar como siempre lo podemos hacer en vista frontal ahí lo tenemos ahí estamos este manco acuarium que sigue avanzando adelante los nuevos peces peces de agua fría meteremos algún que otro adornito como no puede ser de otra manera y no olvidéis que debéis ser más buenos en la vida esa isla y esa atención a los clientes que hemos hecho hoy día 64 ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye